...dice la marcha que ellos mismos cantaron. ¿Y esto qué es? Eres un... Poneto a bailar. Un noventoso. Poneto a bailar. Poneto a bailar. ¿Dónde está Wally? Se llamaba la serie basada en los exitosos libros. No, la serie en el libro. En inglés conocidos como Where's Waldo, que era el nombre original. En este caso es ¿Dónde está Wally? Aparecían un montón de... Aparecían un montón de... Aparecían un montón de... Como de figurita y cosas y tenías que encontrar a Wally. Exactamente. Aparecían un montón de situaciones distractivas en un libro a dos páginas en donde de repente había que encontrar a Wally, que era un personaje vestido siempre con un gorrito y su suéter respectivo con rayas rocas y blancas. ¿Weris Waldo? ¿Weris Waldo era inglés. ¿Weris Arcioni? Bueno, ¿en la pelota de dónde está Arcioni? En esta foto gigante. El acto de la pampa. El acto de la pampa. Sí, es cierto que no se lo conoce mucho Arcioni, que es gobernador de Chubut. ¿Hace cuántas semanas que Chubut está paralizada, Nacho? Y ya van por la semana número 15, más o menos, de paro. Sin clase casi, sin poder judicial, sin... Sin salud, sin estatal, todo. El poder completamente paralizado. Sí. Recordemos que lo contamos acá en Tene Central, que tenía un grave problema la provincia, por lo menos era una preocupación por parte del Frente de Todos y el equipo de campaña de Alberto Fernández, es que no se cuele en la campaña nacional lo que está sucediendo en Chubut. Y de hecho, bueno, así se planteó y por eso es que bajaron un poco de los decímenes de lo que estaba pasando en la provincia. ¿Cuál es el nombre de Pina, el señor Arcioni? Mariano Arcioni. Bueno, a partir de ahora es Wally Arcioni. Pero no te dije dónde estaba, no lo encontraste. No, no, Wally Arcioni, ¿dónde está Wally Arcioni? Pará, ¿está? ¿Yo puedo decir? ¿Puedo arriesgar? ¿Dónde está? Vos, pará, haces una cosa. Yo pongo el dedo acá y vos está guiándome el dedo. Yo te digo, Leo, un poquito a la derecha, o sea, a mi derecha, eso. Un poquito más, un poquito más, arriba de Rodríguez. Acá está Arcioni, acá está Arcioni. ¿Este es Arcioni? ¿Sí? ¿Esto de acá es Arcioni? ¿Sí? ¿Una frente? ¿Una frente? ¿Una frente? Arcioni. Acá está Arcioni. La frente, mirá. Ahí está Arcioni. Acá está Arcioni. Decí que por suerte... Nacho lo conoce bien. No sé si tenía una barandita o no en el escenario. ¿Por qué no nombrar a la salta? Porque casi, pobre, se cae, casi le hacen el llamado mosh pit. ¿Te acuerdas de lo que es el mosh pit? Cuando los agarran así a los cantantes, cuando se tiran a la muchedumbre y los agarran... Bueno, quienes los están escuchando en este caso... El peronismo sabe hacer las fotos, ¿eh? Sí. Dime dónde te ubican y te diré qué piensan de ti. Mirá esto. Se ven todos. 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 Está la cara de todos. Esta es la que está al lado, Sanabel, Fernández Agasti, la tienta. Acá está Rosana Bertone. El único que no aparece con la cara es Arsioni. No. Esa frente es bastante conocida. Incluso Scioli, muy nítido, bordet, por supuesto. La cara está la de todos. En fin. Piedra libre, Arsioni. No te vas a poder esconder. ¿No? Te cuento.